El próximo 16 de mayo abrirá sus puertas el nuevo hospital del INSTE para dar atención a poco más de 180.000 derechohabientes, en donde se contarán con 21 especialidades, informó Samuel Fuentes Reina, subdirector de Regulación y Atención Hospitalaria del Instituto. Durante un recorrido en el nuevo nosocomio, indicó que esta unidad de segundo nivel ofrecerá 20 servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 66 camas ensambladas para brindar procedimientos de mediana y alta complejidad, semejantes a los que se ofrecen a nivel nacional. Estamos ganando para alrededor de 180.000 derechohabientes el beneficio de una atención de segundo nivel, pero indirectamente se está viendo beneficiadas de 800.000 derechohabientes. ¿Por qué? Porque en estos momentos el hospital regional, hospital de tercer nivel, de alta complejidad, de alta especialidad, tiene que brindarles esa atención a los estados que les comenté. Pero al estar atendiendo o llevando a cabo procedimientos de segundo nivel para Yucatán, pues obvio es que la oferta que teníamos para los estados se veía disminuida. Comentó que lo que se busca con esta nueva clínica es disminuir la demanda que se tiene en el actual nosocomio, brindando un hospital con equipamiento inmobiliario de alta tecnología. Y el tercer nivel son aquellas unidades que ya brindan atención de mayor complejidad, de alta especialidad, y estaríamos hablando de 14 hospitales regionales en el caso del Instituto, más el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. La obra tuvo una inversión de 847 millones de pesos, y se estima que por su capacidad instalada se brinden anualmente 143.208 consultas, 12.670 atenciones en urgencias reales y sentidas, y 7.020 tratamientos de hemodiálisis, así como 4.200 cirugías. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Baselis, Notivisión. Con imágenes de Antonio Ordóñez